¿Pero en MILF trabajabas de tarde? ¿Cómo recordáis MILF? No, no trabajaba de tarde. También era, pero no tan temprano. No, pero no tan temprano, compartíais como a las 12. Sí, como a las 12. Como en reunión de pauta. Sí, 12 reuniones de pauta y grabando. No. Mira, MILF es el programa ideal. Era maravilloso porque trabajamos las amigas, nos maquillamos, conversamos en la reunión de pauta, conversábamos en maquillaje, conversábamos en el programa y después por teléfono. O sea, era como una fiesta constante, era un carrete constante con las amigas. Tengo unos lindos recuerdos de MILF. Lo pasé muy bien. Lo más complicado quizás fue la pandemia cuando estuviste desde la casa, que no era la misma dinámica. Sí, eso fue. Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasó un poco que... Además, ahora yo me río porque en ese minuto, claro, uno lo ve como un poco más grave, como que todo era acuático. En la pandemia encuentro que todo era sobredimensionado porque todo el mundo pensaba que iba a morir, nadie quería que te diera COVID. Entonces yo era mi sonidista, mi camarógrafa, mi iluminadora, mi maquilladora, la productora, porque nadie podía entrar a tu casa ni a ponerte el aro de luz, ¿cachai? Eso lo tenías que tener tú. ¿Cómo iba a venir alguien a verte un micrófono? Entonces todo se fue dando así como manualmente. Y siento que supimos surfear la ola, la raja, porque como había tanta disposición de todos a que el programa resultara y teníamos todos tan buena onda, como que nunca nos hicimos mucho atado, excepto la pobre gente que de repente haber dicho, ay, puta, que es mal, porque a veces salíamos con poca luz, claro, de repente se te cortaba la señal, que además eso también no dependía de uno. La señal, todo el mundo estaba colgado a internet, la gente trabajaba, los niños iban al colegio, todo el mundo estaba colgado en las redes, entonces era como difícil tener una super power señal. Yo me acuerdo de haber contratado dos empresas para descolgarme de una y meterme a otra, cuando una se me caía me metí a la otra y así iba jugando, porque me pasó muchas veces que estaba al aire y te iba a decir algo y se iba a negro y volvía haciendo así de la nada. Ahí, oh, perdón, perdón, ¿cachai? Entonces fue, fue duro, fue duro. Y yo creo que ahí como que personalmente me empecé como a quizá descompaginar también un poco. ¿Eso fue un gran factor a la hora de tu salida, Denise? Sí, sí, yo creo que fue súper importante el tema de haber perdido como las ganas de disfrazarse, de jugar, de reírse, de copuchar, como que yo siento que la pandemia me cansó, como que me, como que me encontraba tan monótono tener que estar conectada al celular y todo, y que todo pasara en mi casa. Yo tampoco podía ir al estudio, entonces como que, oh, la cosa me empezó a desgastar y como le pasa a todo el mundo en cualquier pega nomás, cuando ya no tenéis ganas de hacer algo hay que tomar un paso a los costados. Yo siempre he dicho que cuando yo estoy en un lado yo doy lo mejor de mí, pretendo dar el 100% y cuando ya estoy a medias tintas encuentro una falta de respeto para mi jefa, para mis compañeros de trabajo, para mí misma hacer un trabajo mal hecho. Entonces yo lo conversé con la Claudia, una cuestión súper interna, y ella me lo entendió y eso fue.